Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Paco Anes, del Bootcamp de Data. ¿Tiene que ser el pasador? ¿La mano? Ahí, gracias. Ponme... Bueno, es un gustazo teneros a todos aquí. Espero no daros mucho la turra. Hablando, la última semana del Bootcamp es la que se decide cuando se decide qué proyecto hacemos. Todos queríamos hacer un proyecto que, por supuesto, fuese inteligente o que tuviese una cierta inteligencia o que fuese algo disruptivo. Pero nos preguntamos, oye, ¿por qué no hacer un proyecto que fuese creativo? ¿Por qué no transmitir un conocimiento o cierto conocimiento a una máquina y que pueda ser creativa? Esa fue la pregunta que me hice para, digamos, lanzar Next Frida. Next Frida es un proyecto que intenta recoger toda la obra de un artista e intentar pintar su próximo cuadro. Digamos que sería como devolver a la vida a un pintor. Bueno, tírala ahí, venga. ¿Qué hicimos? Recogimos toda la obra que tenía Frida a través de todos sus cuadros. Digamos que fuimos recopilando esa información. El problema que teníamos es que Frida tiene muy pocos cuadros. Bueno, muy pocos en comparación a otros artistas. Y nos preguntamos, ¿por qué no? ¿Por qué no recopilar toda la obra que hay hecha en torno a Frida? Porque hay muchas, muchas obras que han pintado a Frida. O sea, muchos artistas que han pintado a Frida. Entonces, el objetivo fue recopilar todas esas imágenes, crear un sistema y una vez que teníamos un sistema lo podíamos medir. Podíamos, digamos, trabajar cierta analítica. Al final, conseguimos un sistema con unas 6.000 imágenes, de las cuales el 57% eran retratos y la gran mayoría eran mujeres. Claro, como sistema que es y que puede ser analizado, ¿qué teníamos que hacer? Recopilar todos y cada uno de los detalles. Para poder pintar un cuadro, el objetivo era, necesito todas las caras que tenga. El objetivo era pintar un retrato. Necesito todas las caras, necesito cuadros que no tengan caras y necesito cuadros que tengan bien definidos sus ojos. Entonces, al final, digamos que conseguimos un sistema que tenía unas 6.000 imágenes con cuadros, con retratos de caras y ojos. ¿Cómo lo hicimos? Esto es un poco más complicado, entonces lo explico muy fácil. Digamos que para lograr esto hay dos redes neuronales. Una red neuronal, imaginemos que es como un cerebro que piensa y que intentamos que sea creativo. Se le enseñan todas las imágenes, se le van enseñando y empieza a pintar. Empieza a pintar lo que ve. En la otra red neuronal hay un discriminador o es un inspector que dice, esta obra es falsa, esta obra es verdadera. Conforme se van discriminando o aceptando cuadros, se va mejorando. Digamos que la herramienta va aprendiendo. Entonces, llega un momento que sale un resultado. Para proveer el modelo había que hacerlo de la forma más sencilla, que era con números. Si os fijáis en una cosa al principio, que es este, hay ruido. Con el ruido, digamos que con el noise, es lo que empieza a generar, empieza a pintar, empieza a ser creativo. Muy bien, vemos que los números funcionaban. Pero, ¿cuál era el problema? El problema era que a la hora de pasar de números a cuadros, digamos que la herramienta no funcionaba, mi ordenador no tenía la suficiente computación o el suficiente poder para poder, digamos, arrancar el proyecto. Y invocamos, donde están, a los gurús. Por favor, David. Los gurús son o han sido dos profesores nuestros que nos han ayudado a, digamos, aquellos problemas técnicos que teníamos, empujarnos. Y me dijo David, no te preocupes que yo te levanto un server. Y dije, me levantas un server, no entiendo lo que quieres hacer. Entonces, gracias a poder levantar un servidor en la nube con una gráfica potente, empezó el proyecto a funcionar. Y digamos que el proyecto consiguió el efecto foie. ¿Sabéis lo que es el foie? Bueno, Max, ¿nos puedes hacer un foie? ¡Fuie! Al final, el problema lo teníamos dentro de la herramienta, necesitamos un servidor sí o sí. Y la herramienta empezó a generar, empezó a generar monstruos, cosas raras. Porque claro, si yo le paso una imagen del mismo, si yo le paso todos los cuadros del mismo artista, de la misma forma, es más fácil. Pero si le paso diferentes imágenes, diferentes cuadros, diferentes estilos, es más complicado, digamos, aunar ese estilo. No tiene tanta facilidad. Entonces, al final, después de muchos entrenamientos, pensar que estos han sido decenas de horas cada entrenamiento. Y han sido, pues, 20 entrenamientos, no sé cuántos. Hay muchas horas de entrenamiento y muchas horas de servidor de estos señores echando humo. Y al final, vamos a pasar al resultado. Súbeme el audio. A topísimo. Y quiero que veáis, tanto en pantalla como aquí, lo que sería, digamos, un único cuadro de esta herramienta. Ay, no se ve mucho. Bueno, ahí la tenéis. A la Next Frida. Diréis, joder, qué pequeña. Esperaba algo más grande. Tened en cuenta que el entrenamiento de la imagen, para que pueda ser posible llevarlo a cabo en poco tiempo, con un servidor mediano de imágenes de 150 píxeles por 150. Lo que más me llama la atención es que, si yo vuelvo a reentrenar el modelo con las mismas condiciones, esta imagen nunca saldrá. Es único. Entonces, para mí, digamos que tiene un... Pues, le tengo cierto cariño. Así que nada, espero que os haya gustado y muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.